¿Qué es el 50% de las preferencias? Ya se le fue. Las mujeres que votaron por López, pues ya lo mandaron al diablo. Mexicanos, hoy las mujeres de su país tienen algo que decirles. La tierra al sonoro rugir del cañón y retiemblen sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Señor, patria, tus cienes de oliva, de la paz el arcángel divino. Retiemblen sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Nueve mujeres desaparecen diariamente en México. Conocer sus historias es mantener con vida a miles más. Escúchalas. Es dramático esto. Nueve mujeres en promedio. Algunos dicen que diez. Acuérdense, son promedios. Diez mujeres, nueve, desaparecen diariamente en México. Este video lo hizo Frida Guerrera. Esta mujer que ha estado, pues, encabezando algunas organizaciones que quieren visibilizar la desaparición de mujeres. Una situación fuerte, ¿no le parece? Mire, esta es una vergüenza. Esto que vamos a ver es una vergüenza. Vamos a verlo. No sale en hojas con el gobierno. Ese es el tema. El gobierno no puede hacerlo todo, menos las violencias. No sale en hojas con el gobierno. Ese es el tema. Mire, esta señora tiene la cartera de Secretaria de Gobernación. Esta señora fue Ministra de la Corte. Esta señora es la que dejó ir a la secuestradora Florán Cacés. Esta señora es el florero más grande de este gobierno. Porque no entiende que la gobernación, que la gobernabilidad tiene que ver precisamente con el respeto fundamental a las libertades y los derechos que consagra la Constitución. ¿Cuáles son esas libertades y esos derechos? Libertades como la de expresión, como la de libre tránsito, como la libertad a vivir sin violencia, como el derecho a la vida, el derecho a que el Estado proteja a todos los ciudadanos, hombres o mujeres. Pero esta inútil no entiende. Claro que están enojadas con el gobierno, aunque muchas de ellas digan que no. la farsante es Carmen Aristegui y otras. Luego dicen, sí, estamos con las mujeres. Ah, pero no estamos en contra de usted, presidente. Si no están en contra del que hace el caos en este país, pues entonces no entiende nada. ¿Quién es el responsable? Por eso se le llama el jefe del ejecutivo, el presidente Obrador. Y si es un inútil que no puede con la violencia, no puede con la economía, no puede con el empleo, no puede con la seguridad, no puede ni con su mujer, pues entonces es un inútil. Entonces están en contra del mal gobierno que encabeza López Obrador. Ah, pero esta señora, el gobierno no lo puede todo. Claro que el gobierno debe poder todo, incluida la violencia. las violencias, dice. Por supuesto que sí, señora. Para eso está usted ahí. Para eso le pagamos todos. Y le pagamos no cacahuates, Para eso está usted ahí. No sea inútil. Y para eso le pagamos al inútil de su jefe. Y a los inútiles de sus colaboradores, como usted. no entiende nada. O sea, estas señoras, en lugar de defender los derechos, las libertades de las mujeres, salieron a defender al macho. Luego este cartón, no, pues que es verdaderamente demoledor de Calderón, el gran Calderón, lo resume en esta frase que es frase de una canción, ese hombre no se toca. A López no lo toquen, cabrón. Es decir, las mujeres del gabinete haciéndole fortaleza, ¿no? Todas unidas para defender al macho. No se está peor. Y luego hoy en la mañana todavía le preguntan presidente, ¿usted es feminista? No, soy humanista. No mames. Perdón Tere, perdón Carmen y perdón Martina. No hay, ay, este hombre no me lo toquen, ¿eh? Nuestro presi. Toda vez cree por ahí una reportera. El presi dice que hay, hay, hay el presi, hay el presi. No. Es, es muy, es muy lamentable, muy triste ver que ayer por la tarde las secretarias del gabinete de López Obrador dieron una conferencia de prensa para pues tratar de ayudarle, ¿no? Echarle la manita al presidente con sus torpezas frente al tema de los feminicidios y de esta avalancha feminista. Sin embargo, el video y las fotos de las secretarias causaron mayor rechazo por parte de las mujeres ya que el acto fue visto como un teatro montado para defender al macho, al macho de Palacio. Pero no solo eso, el presidente se encargó de seguir provocando a las feministas que saldrán a las calles este domingo. Por cierto, que los billetes esas, las mamadas de la lotería ya están vendiendo. Ayer dijo que los hombres también deberían marchar y unirse al paro del lunes 9. No mami, ¿qué le pasa a este güey? No. Hoy temprano también dijo que pues actualmente la conmemoración feminista del Día de la Mujer es un montaje por parte de los conservadores quienes señalan que siempre han estado en contra de la igualdad feminista. De pronto le preguntaron oiga y la marcha ah claro los conservadores ahora son feministas ahora se preocupan por las mujeres. No. Es una vergüenza lo que está pasando con este presidente. presidente